La ruta, el que ni te vienes tú todo, te pone el turno, es tu tarita blanca, es el que le vas a hacer los jugadores de esta tarde y mientras estos caparones preparan este jugador, muchachos, te lo manda, o después de esa bonita pirecora, son el pensado que os traen por aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!